Buenos días. Oh, estáis de morros. Ya veo, las malas noticias vuelan, ¿verdad? Buenos días. Bajar. Señora Sema, buenos días. Muchacha, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que estabas despedida? Pero yo no lo acepto. ¿Qué no aceptas? No acepto que me quite el puesto de trabajo. ¿Cómo que no lo aceptas? ¿Te has vuelto loca? No depende de ti aceptarlo o no. Ve a por el finiquito a contabilidad y luego desaparece. Yo tampoco acepto que despidan a bajar. ¿Cómo puede echar a una empleada enferma? Eso, yo tampoco lo acepto. Ni yo tampoco. Yo tampoco lo acepto. Eso no es justo. Hoy despide a bajar y mañana a cualquiera de nosotras. Y en el momento en el que más necesitemos el trabajo, ¿verdad? Necesito gente que pueda trabajar, que no me falle. Y la que no lo entienda se puede ir con bajar. Mi decisión está tomada. Esto es un taller, no una casa de acogida. Tenemos nuestros derechos. No estamos en la jungla. ¿Quién te retiene, perdona? Adelante, luchad por vuestros derechos. Llevadme a juicio si podéis. ¿Por qué no exigís todas vuestros derechos ante la ley? Es un despido improcedente y ganará. No ve que es injusto. A una empresa de menos de 30 empleados, no puedes demandarla por despido improcedente. ¿Y cuántos somos? ¿Eh? 29. 29 empleados. Ya os podéis ir todas. Id a exigir vuestros derechos. Te voy a dar yo derechos. Perdona, no hagas ninguna locura. Maldita, por esa mujer. Vale, tranquilízate, por favor. He cometido un error viniendo aquí hoy. ¿De qué error hablas, Bajar? Un error mío, perdona, porque creía que Semá podía haber cambiado de idea y compadecerse de mí. Que me dejaría volver a trabajar, pero no. No le queda nada de humanidad dentro. Es mejor que me vaya. Dos amigas mías se metieron ya en líos ayer por mi culpa. Comprendes, no quiero que hoy te pase a ti, por favor. Seguí todas trabajando. Se me apagará por tanta maldad. Lamento haberme peleado contigo. Yo en vuestro lugar había hecho lo mismo. Tú ve a las escaleras mientras prepárate y hablamos un rato, ¿vale? Vale. ¡Gracias por ver! Gracias.